a mí qué te pasa que tengo como triste que fue y cuando a la policía por favor de la autoridad de que me ayude a esta gente le están robando los retrovisores y una cosa que tiene adelante un sensor los sensores sólo están acabando por favor que tomen cárter en el asunto mira yo fui una víctima más ya me desplumaron la fiera y yo me siento triste me siento más yo no puedo estar así ay ay yo de mi cuarto y mira oye la mamá le dejaron el alambrerío yo no pego una yo me siento más la autoridad por favor está que está robando ese ladrón metan los presos usted dice una cosa para que fue lo que hizo mira mi amigo en esta semana pésimo todo eso se compra y se acaba ya así no fue a ti no me robaron a mí ni me cruzan el colín porque dios grande una vez caí yo preso inocentemente y me salvé de tablita porque ya me tenían acotejado acotejado para que para mí me ha ido más en el amor ahora compré esto el primero con carne fresca robarle el retrovisor yo no soy mi primero ni el último ya me robaron una cosa no lo llevaron los nosotros porque dios grande no pego uno creo que tú te estás burlando de mí no te burles de mí que tú lo que sirve para echarle leña al fuego ahí es que a ti te gusta todo por el amor todo por el amor no dudes tú que Julissa anda seca para hacerme la maidad comenzando Julissa yo no había visto una cosa así y por qué tú mencionas Julissa cada vez que yo me voy a conseguir una mujer o lo que sea ahí viene aparece una llamada y hasta la mujer se aleja yo me siento yo me siento mal tú yo me siento lo que sirve yo 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 yo